Han realizado 73 visitas y han clausurado 33 locales y también suspendieron operaciones en otros nueve establecimientos en este último fin de semana, por lo que continúa la verificación y también si hay lugares donde están dando pruebas en la vía pública, etc., necesitan denunciarlo, por favor, para que podamos actuar con la Dirección de Protección de Riesgos Sanitarios. Es cuanto, Jessica.